Pero miren a quién me encuentro, la gran matrona de la Victoria, y por lo que veo, también de Peña Nueva. Vamos al lavadero. Cuénteme, ¿qué se siente enriquecerse con lo ajeno? Veo que todos esos años hasta no ha cambiado nada, Eduardo. Ya que está aquí, aprovechemos para hablar. Eduardo, ¿usted de verdad cree que necesita guardaespaldas para conversar conmigo? Nada de lo que está viendo aquí, Eduardo, ha sido fácil. Lo que hemos conseguido ha sido punto de esfuerzo, y mucho trabajo. Trabajo honesto, justo. Y dale con el discurso. Búrlese todo lo que quiera, pero esta mina es lo que hoy en día, gracias, es gracias a la labor de su hermano y la mía. Así que no se las voy a dar a cada víctima. Yo nunca he sido víctima, reina. Por el contrario, me gusta hacer las cosas a mi manera. Por eso voy a recuperar lo que es mío. ¿Suyo? Si se quedó por fuera de todo esto es porque se equivocó de camino. A diferencia de lo que piensa su papá, no creo que le debamos nada, porque todos sabemos que hasta las escrituras de estos terrenos las sacó a punta de trampas. Como sea, mi nombre sigue estando en escritura. Gracias a mí, todos ustedes se han dado en la gran vida. La escritura lo dice, es cierto, y eso lo respeto, al igual que la decisión que tome su papá. Si él considera que usted debe entrar como socio en la mina, así será. Pero eso sí le advierto algo, que tendrá que hacer bajo nuestras reglas, no con ilegalidades e injusticias como está acostumbrado. Y ahora lo hace un kit aquí. Jajaja ¡Muy bonito! ¿Usted dándome órdenes y haciéndome advertencias a mí? Te voy a pedir un favor, no hago sufrir más a su papá. Veinte años son suficientes, no le complique más las cosas. Primero, yo no tengo papá. Y segundo, aunque te reconozco su pose de gran dama. Deje de hacer tanto esfuerzo. Que haga lo que haga. Usted nunca va a ocupar el lugar de mi mamá. Nunca va a dejar de ser lo que es. La moza de Alejandro Guerrero. Nada más.